Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar del conversor analógico digital con el cual cuenta el microcontrolador 18F4550. En anteriores videos ya hemos visto la aplicación del conversor analógico digital. Hicimos un termómetro utilizando el sensor LM35 y lo conectamos a una pantalla LCD. También lo hicimos utilizando display de 7 segmentos, pero en este caso vamos a hablar específicamente de las funciones con las cuales cuenta el conversor analógico digital para ser programado en Pixi Compiler. Para esta aplicación entonces vamos a hacer uso del microcontrolador 18F4550, un LED, una resistencia de 30 ohmios, también vamos a utilizar un potenciómetro de 10K, otra pantalla LCD de 16x2 y nada más, eso es lo que básicamente vamos a usar. ¿En qué va a consistir nuestro programa o nuestro circuito? En que cada vez que nosotros utilicemos el conversor analógico digital se va a encender nuestro LED. Mientras que el LED permanezca encendido nos va a indicar que ya podemos iniciar la conversión analógica digital. El potenciómetro de 10K nos va a servir como una fuente analógica, la cual nos va a generar una fuente analógica de voltaje de 0 a 5 voltios, ya que como voltaje de referencia para el potenciómetro vamos a utilizar 5 voltios. Vamos a conectar el potenciómetro al pin RA0 o entrada analógica 0, la cual va a activar el canal 0 para la conversión analógica digital. Una vez de que nosotros recepcionemos la señal analógica por el pin NA0, el microcontrolador va a cambiar ese valor analógico a un valor digital. Esto lo va a hacer mediante un condensador. Hay mucha información al respecto cómo es que se hace la conversión analógica digital. También la podemos encontrar en el datasheet del microcontrolador. Así que no voy a hablar mucho del tema. Lo único que necesitamos saber es de que la conversión la hace básicamente un condensador y para esto necesita un tiempo de adquisición. Una vez convertida la señal analógica a digital, esta señal se va a almacenar en registros del módulo ADC, específicamente en los registros address height y address low. Este registro o este valor no puede ser mayor a 10 bits, ya que nuestro conversor analógico digital como máximo tiene una resolución de 10 bits. Entonces, el valor máximo que podemos recibir por la señal analógica ya digitalizada es de 1023 a 1024 bits. Lo que vamos a hacer nosotros es enviar ese valor digitalizado hacia nuestra pantalla LCD. La pantalla LCD la vamos a conectar al puerto B. Pero a su vez vamos a hacer un pequeño cálculo para convertir ese valor digitalizado en su respectivo valor en voltaje, que también lo vamos a apreciar en la pantalla LCD. Entonces, cada vez que yo cambio el valor del potenciómetro, vamos a ver en la pantalla LCD su valor en el registro de bits o su registro de entrada que ya va a ser convertido de analógico a digital y también su respectivo valor en voltaje. Entonces, yo ahora voy a proceder a aumentar el valor de la resistencia en el potenciómetro y vemos que en ese momento el valor del registro address height y address low vale 644, mientras que el valor en voltaje es igual a 3.147. Si yo elevo el valor del potenciómetro hacia su valor máximo, tendría que marcar 5 voltios, ¿verdad? Y eso equivaldría a 1023. Y eso podríamos apreciarlo en el LCD. Y en voltaje marcaría 5 voltios. Entonces, es lo que voy a hacer ahora. Voy a subir todo el valor del potenciómetro hacia el máximo. Y como nos damos cuenta, el valor ADC es de 1023 y en voltaje de 5. De la misma forma, si yo reduzco el valor del potenciómetro, me tiene que mostrar 0.0 para los dos valores. Entonces, reducimos el valor y apreciamos que efectivamente tanto el voltaje como el valor digitalizado es 0. Si yo ahora me voy al 50% de mi potenciómetro, falta un poco más, ahí me pasé 51.50. Aprecio que el valor en digital es de 511. Debería ser 512, ya que es 1024, pero hemos apreciado que como máximo llega a 1023. Entonces, está bien que marque 511 en valor digital y en valor de voltaje 2.497 o 2.5, que vendría a ser la mitad de 5, ¿no? De esa manera estamos viendo la aplicación de la conversión analógica a digital utilizando el microcontrolador 18F4550. Ahora vamos a ver la programación. Bueno, para poder trabajar con el conversor analógico digital, debo saber cuáles son sus principales características. Sí, lo que tenemos que saber que este conversor para el microcontrolador 18F4550 tiene 13 entradas. El módulo permite la conversión de una señal analógica utilizando una resolución de 10 bits. La fórmula para hallar esta resolución es la que tenemos aquí, la cual nos dice que el voltaje de referencia sobre 2 elevado a la n-1 nos va a dar la resolución, donde n es el número de bits, para nuestro caso 10 bits. Principales características. Hemos dicho que la resolución es de 10 bits, que nuestro conversor analógico digital cuenta con 13 canales de multiplexación o 13 canales multiplexados, que pueden ser seleccionados en otras palabras, ¿verdad? La fuente de reloj puede ser programable tanto como fuente interna o como fuente externa. El tiempo de adquisición es de 0 a 20 TDA. TDA es el tiempo de adquisición y eso va a depender del oscilador interno o del oscilador externo que deseemos utilizar. El rango de tensión es configurable. De forma predeterminada, el rango de tensión va de 0 a 5 voltios, pero yo puedo cambiar este rango utilizando los pines de voltaje de referencia externa. Los registros con los cuales cuenta el módulo ADC son 5. En realidad son más, pero estos son los principales. Los cuales son Address Height, Address Low, Addcom 0, Addcom 1 y Addcom 2. Con Address Height y Address Low yo voy a poder almacenar el valor de la conversión analógica a digital. Aquí voy a almacenar en estos dos registros el valor ya digitalizado, mientras que en Addcom 0 a Addcom 2 voy a poder configurar el módulo ADC. Luego la tensión de conversión, como ya habíamos dicho, de forma predeterminada la conversión tiene un valor de 0 a 5 voltios, pero yo puedo aumentar la resolución, esto modificando las tensiones de referencia, las cuales están conectadas a los pines de voltaje máximo y voltaje mínimo, los cuales vendrían a ser VRF positivo y VRF negativo. Sí, luego hablemos un poco del tiempo de adquisición. Este tiempo de adquisición es el tiempo para convertir un bit del microcontrolador 18F4550. Este tiempo está entre el rango de 0.8 microsegundos a 25 microsegundos. Esto basado en el periodo del oscilador, del oscilador externo me refiero, ¿no? Y a un voltaje de referencia de 3 voltios. Mientras que si es que yo uso el oscilador interno o RC, el tiempo de adquisición es de un microsegundo. ¿Cuáles son las principales funciones con las cuales tenemos que trabajar en Pixi Compiler para utilizar el módulo ADC? Son las que tenemos aquí, ¿no? La principal es el setup-adc, en el cual yo voy a poder habilitar o deshabilitar el conversor analógico digital con la sintaxis que tengo aquí. También voy a poder elegir si es que voy a trabajar con un oscilador interno o externo. Si es que voy a trabajar con el oscilador interno, utilizaré esta sintaxis. Y si es que voy a utilizar mi oscilador externo, utilizaré cualquiera de estas tres. Recordemos que el escaler para aquí está dividido entre 2, 8 y 32. Luego con setup-adc-port voy a elegir cuál va a ser la entrada analógica. Mientras que con set-adc-channel voy a elegir el canal de la conversión analógica digital. Con valor igual a read-adc, yo voy a almacenar el valor digitalizado después de haber hecho la conversión analógica digital en la variable valor, ¿sí? Esta variable valor es la que va a tomar los valores de los registros address height y address low. Mientras que para yo trabajar con el conversor analógico digital en CCS, tengo que indicarle la resolución de bits con esta directiva, que es numeral device-adc igual a 10 bits, ¿sí? Ya hemos visto para qué sirve read-adc. Este registro me va a permitir inicializar la conversión analógica digital y ser leída. O simplemente la puedo inicializar o simplemente ser leída. Ahora vamos a ver lo que es la programación. Ya estamos en Pixie Compiler y vamos a pasar a explicar la programación. Como habíamos dicho, nosotros vamos a visualizar en la pantalla LCD tanto el valor digitalizado después de la conversión y el valor en voltaje, ¿sí? Para lo cual tenemos que hacer uso de la fórmula de resolución. El voltaje de referencia para nosotros va a ser 5 voltios y N va a ser representado por 10, ya que nuestra resolución de nuestro módulo ADC es de 10 bits, lo cual aplicando la fórmula nos da un valor de resolución de 0,0048875, ¿sí? Entonces, a este valor de resolución yo lo voy a multiplicar con el valor de la conversión ADC y de esa manera voy a obtener el voltaje. Si no me están entendiendo bien, de todas formas les voy a dejar la programación en la descripción del video para que analicen de mejor forma el programa. Ahora, lo primero que tengo que hacer es incluir la librería del microcontrolador 18F4550. Luego, tengo que definir que voy a trabajar con un conversor analógico digital de 10 bits. Voy a configurar los fuses. Seguidamente voy a trabajar con un cristal de 8 MHz externo. Aquí voy a configurar los pines de salida que van a ir conectados a la pantalla LCD. Voy a utilizar el puerto B para conectar la pantalla LCD. Habilito la librería de la pantalla LCD. Voy a incluir la librería STDLIP para poder realizar operaciones matemáticas. Voy a direccionar el puerto B en memoria y el puerto D. Seguidamente voy a crear dos variables de tipo flotante. Una va a ser valor y la otra conversión. Valor va a almacenar el valor digitalizado después de la conversión analógico a digital de los registros address height y address low. Mientras que conversión me va a permitir convertir ese valor digitalizado en su respectivo valor de voltaje. Seguidamente creamos la función principal o la función de configuración, perdón. En la función de configuración voy a configurar el puerto B y el puerto D como salidas digitales. Y voy a poner a nivel bajo estos dos puertos. Seguidamente, y esta es la parte más importante del programa, es que voy a configurar mi conversor analógico digital. Aquí estoy configurando el conversor analógico digital para que trabaje con el oscilador interno. Eso quiere decir que va a trabajar con el oscilador RC. Recordemos que el TDA va a ser de 30, 35 kHz. Seguidamente, con setup-adc-ports voy a elegir que voy a trabajar con la entrada analógica 0. Luego, con set-adc-channel voy a indicar que voy a trabajar con el canal 0. Y voy a inicializar lo que es la pantalla LCD. Paso a la función principal. Lo primero que hago es llamar a la función de configuración. Seguidamente voy a entrar al bucle infinito. Dentro del bucle infinito voy a poner a nivel bajo el pin RD0. Lo que voy a hacer con este pin es que me demore 20 milisegundos apagado y luego se encienda durante 20 milisegundos. De esta manera voy a permitir que se cargue mi condensador y de esa manera voy a generar el tiempo de adquisición para que se genere la conversión analógica digital. Seguidamente voy a leer el valor de la conversión o el valor que se va a almacenar en los registros a addressHeight y addressLow y los voy a almacenar en la variable valor. Seguidamente voy a multiplicar esa variable valor por la resolución para poder obtener lo que es el voltaje. Este voltaje lo voy a almacenar en la variable conversión. Luego vamos a ubicarnos en el cursor en la fila 1 y columna 1 de nuestra pantalla LCD y vamos a imprimir o vamos a enviar la palabra ADC y el valor de nuestro conversor analógico digital. Luego nos ubicamos en la fila 1 columna 2 o perdón en la columna 1 fila 2 y vamos a imprimir el valor del voltaje. De esa manera es que estamos haciendo la conversión analógica digital y mostrándola en nuestra pantalla LCD. Volvemos a lo que es la simulación. Le vamos a dar play a la simulación y apreciamos los valores. Voy a volver a incrementar el valor del potenciómetro. Apreciamos el valor digitalizado y el valor en voltaje. Ahora lo voy a disminuir. Y eso sería todo. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal y darle like al video. Gracias.